buenos días bueno bueno no lo siguiente pedazo de día se ha levantado ya os decía yo que el domingo el anticiclón iba a hacer de las suyas y nos iba a dejar un día espectacular y sobre todo con estos paisajes nevados fijaros cómo está fijaros la nieve ayer nevó un poquito no demasiado y prácticamente es lo que cayó entre la noche del viernes lo que sí hace es mucho frío así que si todavía no habéis salido averigados bien me voy a pasar al norte fijaos qué bonito al fondo logroño no sé si se podrá ver porque bueno estas cámaras aunque son muy buenas y después tenemos en el medio en el pico del loar y un poquito más allá el león dormido fijaos como ha guajado la nieve estará podéis encontrar si vais a ir de excursión pues en torno a los 800 metros tenéis nieve ya y hay bastante además con lo bueno que hace tener en cuenta que habrá mucha gente los que dudéis yo creo que una de las zonas más bonitas y a lo mejor con un poquito menos de gente será clavijo porque lo típico suele subir a suele ser subir a hornos a las antenas pero si hay mucha gente en la carretera con nieve pues se atascará así que mejor a zonas donde pueda haber menos gente porque vais a encontrar nieve muy abajo ya no hace falta ni siquiera iros muy lejos el león dormido también es muy buena zona las zonas de la población meano esas están muy bien para que si queréis ir hoy ir a ver la nieve además el tiempo es buenísimo abrigaros un poco porque sopla cierto pero la tendencia las temperaturas también va a ser a ir subiendo no mucho estaremos en torno a los 6 8 grados en el valle en montaña un poco menos pero bueno yo creo que este espectáculo no os lo podréis perder sobre todo porque cada vez es más difícil de ver el tiempo de esta semana los primeros días claro porque hay puente además los primeros días se va a mantener este tiempo el lunes martes e incluso en la rioja el miércoles el primer día del puente también es probable que se mantenga el tiempo estable con anticiclón y poca nubosidad pero se mantiene el cierzo así que aunque haga bueno va a ser fresco y de cara al resto de los días del puente pues se va a complicar un poco la cosa de hecho si se cumplen los modelos prácticamente se piensa que se pueda repetir lo que se ha dado este fin de semana con mal tiempo cielos nubosos precipitaciones frío bastante frío otra vez nieve en cotas bajas así que rezaremos por lo porque la primera parte del puente sea buena y bueno también es cierto que hoy en día hablar de buen tiempo también es ver nieve y lluvia porque nos hemos pasado años y meses pidiendo lluvia y eso ya hay que empezar a considerarlo como buen tiempo así que nada yo voy a a vestirme y me voy a ir ahora mismo a dar una vuelta por el monte para hacer bien de fotos que después os pueda enseñar y que paséis un buen domingo no os quedéis desde luego en casa y no os quedéis en el sofá venga todos al monte que esto es un espectáculo nos vemos luego